Busco en las noches serenas de mi tierra las tristes notas que brotan de un acordeón para sentirme de nuevo enamorado yo vengo del pasado de versos y canción miro la senda de mis antepasados y encuentro que sufrieron por culpa de un amor yo le ruego al viento y a la noche que me dé fuerzas para no quererte llore el alma y al final presiento que tu amor me causará la muerte miraré hacia el cielo y entre las montañas volará mi pensamiento muy lejos de aquí con pasos muy firmes buscando un camino donde pueda detenerte al olvidarte a ti bajo un nuevo cielo sembrar nueva vida una de esperanza donde pueda ser feliz yo sé que no lo encuentro ese camino largo largo como mis penas penas que me hacen daño y largo como mis penas penas que me hacen daño si mis palabras conservan el aliento las viejas huellas de mi vida cantarán muere el deseo ya no estás a mi lado y en la noche infinita estrellas llorarán ojos muy tristes de mirar enlutado sentimientos heridos tan solo quedarán amanece llega un nuevo día mil puñales me parten el alma que será de la esperanza mía por favor devuélveme la calma miraré hacia el cielo y entre las montañas volarán mi pensamiento muy lejos de aquí con pasos muy firmes buscando un camino donde pueda detenerte al olvidarte a ti bajo un nuevo cielo sembrar nueva vida una de esperanza donde pueda ser feliz yo sé que no lo encuentro ese camino largo largo como mis penas penas que me hacen daño y largo como mis penas penas que me hacen daño y largo como mi y largo como mi sonido yle su